No más de un vaso por día. Este jugo adelgaza muy rápido. Agua de ciruela para adelgazar. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle clic a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Si estás pensando en quemar grasa del abdomen y bajar de peso rápido, nada mejor que esta receta de agua de ciruela para adelgazar. Te sorprenderán los resultados. Esta receta es útil no tan solo para quienes buscan adelgazar, sino también para personas que necesitan limpiar el hígado, liberar toxinas del cuerpo y solucionar problemas intestinales y otros como el estreñimiento. Sin dudas, tu metabolismo mejorará notablemente y vas a perder unos cuantos kilos de más. Apunta a esta receta y compártela. Agua de ciruela pasa para adelgazar. Eso es lo que debes hacer. Coloca de 10 a 15 ciruelas pasas en un litro de agua y deja reposar en un frasco hermético en el refrigerador por 3 días. Una vez transcurrido este tiempo, destapa el frasco y añade todo el contenido a una licuadora. Enciéndela hasta mezclar bien. Luego cuele el líquido y envázala en un recipiente hermético y limpio. Modo de consumo. Se trata de consumir un vaso o taza de esta bebida cada día por la mañana. Si así lo prefieres, puedes añadir un poco de stevia para endulzar. En pocos días vas a notar que tu abdomen se habrá deshinchado y perderás peso. Además, podrás regularizar problemas digestivos e intestinales. Acompaña esta dieta con las siguientes recomendaciones. Beber de 2 a 3 litros de agua diarios. Suprimir alimentos elaborados con harina, azúcar, grasa y carbohidratos. Eso quiere decir, abstenerse de gaseosas, pan y sus derivados, fritos, alcohol y otros de alta cantidad en calorías. Hacer una rutina de ejercicio físico de 2 a 3 veces por semana. Sigue sus consejos por el espacio de una semana y empezarás a notar los resultados. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda. Será hasta la próxima entrega.